...poca legislación, pero una cosa también un poco penosa es ver que la legislación muchas veces funciona a base de golpe, quizás poco fundamentado científicamente, pero sí a base de golpes que nos hacen reflexionar sobre la necesidad y tener una mayor cautela a la edad de registrar. Porque, por ejemplo, todo el mundo conoce y la prensa que tienen las farmacéuticas. Si las farmacéuticas están utilizando transgénesis para producir insulina, después de insulina en el laboratorio, van a ser sometidas a un control muy estricto que ya viene rodado de antes y aún así sabemos que las farmacéuticas van a intentar, por supuesto, por interés económico, producir alguna cosa saltándose la legislación como pueda. El problema es que las empresas de alimentación que han desarrollado alimentos transgénicos o que pretenden desarrollar alimentos transgénicos, hasta el momento se han visto en un campo más o menos confuso en cuanto a la legislación y han intentado aprovechar esa situación para desarrollarse económicamente y de la manera potente. De nuevo, es triste, pero por desgracia muchas veces la legislación ha ido por detrás. Entonces nos hemos preocupado en regular todo este tipo de cosas y en hacer un análisis detallado, caso a caso, solamente quizás porque ha habido demasiada presión social. Eso es un poco una reflexión. Por otra parte también está, como decía antes, toda la prensa, toda la mala prensa que tiene estas compañías gigantes como Monsanto y demás, por el impacto económico-social que causan. También, de nuevo, es un poco penoso, pero la presión popular ha sido la que ha hecho que ciertas compañías como Monsanto renuncien a la posibilidad de introducir genes suicidas para que sus semillas tengan que ser compradas a ellos y no puedan derivarse posteriormente. Es decir, existe toda una serie de intereses económicos potentes que a mucha gente le asustan, en muchas ocasiones de manera irracional, pero también, en cierto modo, se ven un poco justificados por el hecho de que esa presión es la que causa una legislación que sea más controlada. Uf, muchas cosas, aquí da para mucho debate. En primer lugar, que yo sepa, la tecnología terminator está prohibida, no se puede hacer, o sea que, en realidad, aunque la semilla no es estéril, lo que sí ocurre es que si un agricultor quiere ir a una generación F2, ya no obtiene los rendimientos que obtiene la F1, pero de hecho ocurre una cosa, yo creo que el 80% de los grandes agricultores no solo compra la semilla transgénica a las empresas, también compra la semilla no transgénica, o sea que hoy prácticamente dos agricultores compran la semilla de un año a otro. Bueno, en cuanto al precio, pero eso ya estamos pensando en la mente de los agricultores. La sociedad de agricultores ProBio, que tiene la ocasión de debatir con ellos, en catalanes y aragoneses principalmente, que es donde se siembra principalmente en España el mono 810, ellos obtienen muchos beneficios, muchos, aparte de ahorros en agua y un mayor incremento de la cosecha por hectárea, ellos obtienen beneficios, ellos mismos lo dicen, que si no tuviéramos beneficio no lo sembraríamos. Pensar que una empresa grande, pequeña o mediana quiere sacar beneficio de su producto, hombre, sí, está bien, pero en cualquier caso hay otra cosa, y es donde está la ley, dicha la trampa, la gran presión ecológica, sobre todo en Europa, que hace que las normativas sean tan estrictas, hace que muy pocas propuestas de nuevos eventos transgénicos puedan llegar al final. Y las que llegan, llegan después de varios miles de millones de euros de investigación y de procedimientos administrativos, aunque eso ya eliminan por el camino a un gran número de empresas. Pero luego hay una cosa más allá, pensamos, sí, en Bonsanto, en Novartis, lo que queramos, que por cierto, Novartis creo que cedió, Proticus, la Fundación Roquefelle, creo que cedió la patente del arroz de Warren Wright, precisamente para que se sembrara en la India, donde hay medio millón de niños al año que quedan ciegos por esa falta de vitamina A, y por cuestiones también ideológicas y tal, aquello sigue ahí sin moverse. Pero luego, una cosa mucho más sencilla, China no necesita a Monsanto para nada, y hoy por hoy, y dentro de poco va a ser el mayor productor, si no lo es ya, de arroz transgénico en el mundo, y lo que he dicho antes, la India, tampoco está bajo tutela de grandes empresas que has comentado, y ha pasado de ser deficitaria en algodón, a ser uno de los principales países en el mundo exportador de algodón, directamente. El problema está en Europa, donde la normativa va en la dirección de intentar bloquear toda la producción de transgénico. Esto se pensaba que iba a cambiar, pero la nueva normativa de hace un par de meses del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, donde se decía que, bueno, que a cambio de que no se bloqueen sistemáticamente todos los cultivos, vamos a hacer, vamos a ser un poquito más largo en aprobar, pero luego que cada país vean de forma unilateral, sin tener que recurrir a la normativa de salvaguarda, aquella de seguridad, para decidir si sembramos o no sembramos. Veo que no está funcionando mucho, porque la presión sigue siendo muy extensa. De hecho, se ha recogido un millón de firmas hace un par de días y están por ahí hablando de ello. O sea que realmente, yo creo que uno de los principales problemas de todo esto es que los científicos debemos clamar en nuestro mea culpa por no ser capaces de hacer una divulgación más efectiva. Y luego los medios de comunicación tienen gran culpa, quizás porque, y digo un caso y es real, a mí me llamaron a través de una asociación agraria para lo de Doñana y había cinco asociaciones agrarias y cada una de ellas llamó a un científico para que defendiera sus intereses y entre ellos había asociaciones que no estaban muy propensas a los transgénicos. Pero resulta que los cinco científicos que estábamos allí hablando, cada uno seleccionado por una asociación agraria, estábamos de acuerdo los cinco en todo. No había ninguna discrepancia en cuanto a potencial de los transgénicos. Solo había un representante que no era científico de otra asociación, que de hecho estaba en la Administración Andaluza de la Dirección General de Agricultura Ecológica, que yo me pregunto siempre ¿y por qué no hay una Dirección General de Agricultura Biotecnológica? No entiendo. Y él es el único que fue un poco en contra, pero al final se dejó claro que el discurso científico no va en contra de los transgénicos. Entonces ocurre una cosa, cuando un medio de comunicación llama a un científico a declarar, intenta declarar a que converse, suelen poner en la otra parte de la báscula a alguien que tenga ideas contrarias. Y normalmente ese alguien ya suele ser alguien que va con razones ideológicas y no científicas. Yo he tenido que debatir con amigos de la Tierra, con gente de Greenpeace y tal, y el argumento, como decía antes, yo sé, suele ser calcado, o sea, suele ser un corte y pega ese argumento de pérdida de diversidad y tal, como se dice, bueno, pero podéis demostrar científicamente que ya la manipulsa monarca no se va a hablar de ella porque Greenpeace tuvo que reconocer de un artículo posterior a SNH que los investigadores tuvieron que retirar casi casi sus conclusiones. Pero no hay un debate científico entre científicos a favor y en contra porque simplemente porque pocos argumentos contrarios hay. Entonces, es una cuestión, como digo, quizás de cultura social, de divulgación, y en cuanto a que una empresa quiera hacer negocio, podemos plantear lo mismo a todas las empresas. No te voy de aquí, seguramente la empresa que fabrica Turrero, no sé si, hombre, el mío, el arano, pero es... Seguramente aquí hay multinacionales en todo lo que hacemos, comemos y tal, y a nadie nos sorprende que una empresa quiera hacer negocio con lo que hace, pero vamos, eso es algo natural. Lo que hay que ver es si ese negocio está justificado y aporta un bien o no a la sociedad. Y los agricultores que cultivan transgénicos aquí en España no tienen ninguna duda. De hecho, se enfadan cuando un grupo ecologista quiere defenderle y que, bueno, me estáis defendiendo de qué me estáis defendiendo a mí. Me estáis defendiendo a mí quemando mi prado, quemando mis cosechas, me defendéis contra las técnicas monopolistas de una empresa. No se entiende. Esto significa que ya se acabó. Sí. Tiene pinta que ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Jal, te liberamos de tu obligación. y un aplauso. Bueno, recordad, como han dicho antes, tienes aquí libros a 17 euros más la voluntad, parece ser. Los que se vayan a quedar a cerrar, por favor, que levanten la mano. Para los 20 de siempre, vale, dejadlo. 22. Una última cosita, antes de venir aquí, Borja y yo le hemos hecho una especie de entrevista fraco a Jal, ¿vale? Será el siguiente podcast que hemos hecho. Teoría saldrá esta semana, yo supongo que para el lunes lo tendremos listo y si no, bueno, si no lo hablo a la semana, saldrá, ¿vale? Lo podréis encontrar en estéticos.es o en el blog de estéticos en el pub o en el blog de Borja, probablemente, o en el mío, Dominidos, o en el de Rinfe, ¿vale? En cualquiera de los que normalmente por ahí pasáis para entrar a otro asunto, por ahí aparecerá colgado y además os podréis suscribir para no tener que andar luego buscando. Y nada más, ¿no? Recordad que en enero no hay, ¿vale? Porque más que nada es día uno y venir borrasos tampoco... tampoco vamos a aportar mucho. El 8 estamos jugando con los reyes todavía. Nada, descansamos, descansamos y ya nos iremos a febrero en el que os aviso de que será una especie de escepticismo mezclado con magia que pensamos que puede estar bastante entretenido. Y nada más, buena cena y eso, pero... Espera, espera, que queda buena cosa. Y ya lo voy. Voy a insistir... Desde aquí se oye de puta madre. Desde allí no. Voy a insistir en... en los comandos suicidas. Es que me gusta más ese nombre. La manera más razonable para organizarlo pues será que nos den ellos el email. Es que... ¿Alguien tiene papel y boli? No. Vale, pues apuntaos un email en la cabeza. Ya sabía que tú sí. No te falta. 1023 en número es arroba gmail.com Escribís ahí y os tenemos informados. Y ya de paso comento la jugada todo aquel que esté interesado con ganas o con espíritu de viajar esto hacerlo en frente del Hospital Opepático de Madrid es cojonudo. Pero hacerlo en frente de la cátedra de homeopatía de la Universidad de Zaragoza puede ser absolutamente épico. Así que... Y nada más. Tenemos que bajar todos para que monten aquí las mesas de cenar.